Este martes dio inicio la jornada 3 de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El Spartak de Moscú sorprendió y goleó al Sevilla 5 a 1. Mientras tanto, en otra paliza, 7 a 0 ganó el Liverpool al Maribor, incluyendo dos goles de Firmino y dos de Salah. El Manchester City tomó la ventaja temprano y no la soltó ante el Napoli para derrotar los dos goles a uno. También 2 a 1 fue el triunfo de Shakhtar Donetsk ante el Feyenoord, 2 a 1 el Besiktas sobre el Mónaco. El Leipzig derrotó 3 a 2 al Porto y en empate 1 a 1 terminaron Real Madrid Tottenham Hotspur y Apoel ante Borussia Dortmund. La tabla de posiciones después de estos resultados queda de la siguiente manera. En el grupo F, el Manchester City es líder con 9 puntos, seguido de Shakhtar Donetsk con 6 y el Napoli bajó al tercer lugar con 3 unidades. El grupo G es comandado por el Besiktas y sus 9 puntos, seguido de Leipzig con 4 y el Porto con 3. El Mónaco es último con un solo punto. Y en el grupo H, el Real Madrid y el Tottenham Hotspur están empatados con 7 puntos, también en diferencia de goles. Seguidos del Borussia Dortmund y el Apoel que solamente suman una unidad.